Wolfram Zanob Darmo Resiliencia, bro Del Juta al centro, sembra doscientos Ten preguntas para responder sin tiempo Comiendo en cinco, deprisa y corriendo Si es la vida ahora, así es este tiempo Pero yo me niego, no caeré en su juego Ya he corrido mucho para no llegar al primero Y con gente que quiero a nueve mil de que lo mezcal en Tijuana Y despertar luego en San Diego Mi vida es un caos, no me quiero mucho No cuide mil cosas y he perdido muchos trenes Aún así tengo ese algo, debe ser por eso Que a pesar de todo, brother, la gente me quiere Estuve en el barrio pensando en tiempos que hacer Me costó aceptar que aquí nada es para siempre Hoy es un día nuevo, salí y voy a por él Rebártelo a fuego cuando la puta voz tiembre Dame algo que me pierde en mi otro algo Y ese algo a ver si hace algo y salgo de una puta vez De este estado en que nadas hacia mi sed y cargo Con la misma mierda desde hace, no lo sabes bien Dame algo que me pierde en mi otro algo Y ese algo a ver si hace algo y salgo de una puta vez De este estado en que nadas hacia mi sed y cargo Con la misma mierda desde hace, no lo sabes bien Y no sé qué pido si lo tengo todo Tengo luz, tengo salud y de nuevo ganas Tengo más de lo que he llegado a soñar Si hasta tengo un paso cebra, cabrón en la castellana No me puedo quejar, la vida me guiña un ojo Yo le guiñé otro y la vida sorbo A doscientos en un polvo, puro morbo Todo por dos, no me abro que polvos Ahora traigo con sendia este P Las ganas de ayer, ese algo que muchos no ven Otra historia que me vino al coger el tren destino La última parada, no sé bien cuál es Tengo mis rayadas como todos Ocupo mi tiempo que esté solo Si no, no te cuento las vueltas que le di a todos Pero tengo ese algo que no tiene en todo Dame algo que me pierde en mi otro algo Y ese algo a ver y shark de algo es algo de una puta vez Desde estado en que nadas hacia mi sed y cargo Con la misma mierda que te hace, no lo sabes bien Dame algo que despierte en mi otro algo y ese algo A ver si hace algo y salgo de una puta vez De este estado en que nadas hacia mi sed y cargo Con la misma mierda que te hace, no lo sabes bien Dame algo que despierte en mi otro algo y ese algo A ver si hace algo y salgo de una puta vez De este estado en que nadas hacia mi sed y cargo Con la misma mierda que te hace, no lo sabes bien No lo sabes bien